Esa sensación de que te están ninguneando y de que, en fin, te minusvaloran por ser mujer. Hay muchas ocasiones en que esto se ha dado. A Abel Pozueta y a mí, desde la bancada de Vox, se nos llamó Brujas en un momento, recuerdo, y no somos conscientes muchas veces de lo que ocurre alrededor. Yo creo que ahora las jóvenes son más conscientes de cuando se producen este tipo de actitudes machistas que nosotras en nuestro tiempo no las identificábamos como tal. Hay machismo en la política y hay política en el machismo también. Creo que las dos cosas se mezclan. Yo fui alcaldesa y realmente sí recuerdo que en las conversaciones, por ejemplo, con promotores de viviendas, era muy típico esa actitud de superioridad que muestran algunos hombres. Ese techo de cristal del que se habla en todos los apartados de la vida quizá sea más patente en las finanzas y sea más patente también en el tema de investigación. En las redes sociales son continuas las referencias al corte pelo, a lo feas que somos, en fin, ese tipo de insultos que lo que vienen a demostrar también es que tienen muy pocos argumentos. Es una irresponsabilidad flagrante de la clase política el no darse cuenta de que de alguna forma eres el espejo en el que se pueden reflejar los ciudadanos y las ciudadanas y sobre todo la juventud. ¡Gracias!